El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos, se encuentra en estos momentos detenido en la comisaría de Pozuelo de Alarcón. La juez de Palma de Mallorca, María Pascual, ha dictaminado la orden, ya que el empresario estaba citado para declarar este jueves como imputado por un supuesto delito de estafa en una operación de compraventa de un hotel de Baleares. El portavoz de la familia considera excesiva esta medida, ya que Ruiz Mateos tenía pensado acudir al juzgado. Además, según el propio portavoz, el empresario nunca se ha negado a declarar. Consternada porque estamos hablando de una situación extrema que no tenía por qué haberse producido. Máxime, cuando ya digo que existían antecedentes de colaboración, como siempre ha existido por parte de don José María Ruiz Mateos. Él nunca se ha negado a declarar ante la justicia. Él jamás ha hecho eso. La hija del empresario está en estos momentos acompañando a su padre, hecho que tranquiliza a la familia, ya que teme por el estado de salud del jerezano. Yo espero que sea así porque la salud de don José María es una salud precaria. Es de fortaleza moral, lo diré mil y una veces, sacrificada, descoyante y absolutamente casi inhumana, pero su salud es precaria. Su salud es de un hombre de 81 años con los achaques que conlleva todo ello. La jueza María Pascual ordenó el 1 de agosto la búsqueda de detención del empresario jerezano después de que un informe forense determinara que la fractura que alegó en el tercer dedo del pie derecho no le imposibilitaba acudir a los juzgados para ser interrogado por la presunta estafa, cifrada en 13,9 millones de euros.